Hoy mi alma canta La grandeza de tu amor Para bendecirte Y alabarte a ti Mi Dios Porque tuya es la gloria Y tuyo es el poder Tuya es la vida Que me ha estado a mi Señor Con mis buenas obras Yo te alabaré Y bendeciré Rey de reyes eres tú Eres rey de amor Te amaré Tú eres mi Señor Porque eres mi razón Eres la fuerza que renací Cada día en mi existir Porque me debo a ti Porque tú estás en mí Llenas mi vida de esperanza Y digo siempre gloria a Dios Porque eres mi Señor Porque eres mi razón Eres la fuerza que renací Cada día en mi existir Porque me debo a ti Porque tú estás en mí Llenas mi vida de esperanza Y digo siempre gloria a Dios Gloria a ti Te alabaré Te alabaré Te alabaré Quiero darte gracias por la vida y por la fe, digno eres de alabanza por la eternidad, Padre Santo guíame hacia tu voluntad, para así poder de tu presencia disfrutar, con mi buena sobra yo te alabaré y bendeciré, Rey de Reyes eres tú, eres Rey de Amor, porque eres mi Señor, porque eres mi razón, eres la fuerza que renace cada día en mi existir, Rey de Amor, porque me debo a ti, Rey de Amor, porque tú estás en mí, llenas mi vida de esperanza y digo siempre gloria a Dios, Rey de Amor, porque eres mi Señor, Rey de Amor, porque eres mi razón, eres la fuerza que renace cada día en mi existir, Rey de Amor, porque me debo a ti, Rey de Amor, porque tú estás en mí, llenas mi vida de esperanza y digo siempre gloria a Dios, Rey de Amor, porque eres mi Señor, porque eres mi razón, eres la fuerza que renace cada día en mi existir, Rey de Amor, porque me debo a ti, Rey de Amor, porque tú estás en mí, llenas mi vida de esperanza y digo siempre gloria a Dios, Rey de Amor, porque eres mi Señor, Porque eres mi razón, Él es la fuerza que renace cada día en mi existir Porque eres todo a ti, porque tú estás en mí Llenas mi vida de esperanza y digo siempre gloria a Dios Porque eres mi Señor, porque eres mi razón Él es la fuerza que renace cada día en mi existir Porque eres todo a ti, porque tú estás en mí Llenas mi vida de esperanza y digo siempre gloria a Dios, gloria a ti Te alabaré Te alabaré